A partir del año pasado surge una nueva beca en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la beca de transporte. Y la beca de transporte tiene dos modalidades. Una que es una ayuda económica para el pasaje, para la compra de los pasajes de colectivo, y otra que es el comodato de una bicicleta. De acuerdo a las distancias en las cuales viva el estudiante de la unidad académica a la cual concurra, es cuál de las dos modalidades es la que le iba a tocar. El año pasado se entregaron cinco bicicletas acá en nuestra institución, 100 en toda la universidad. Este año también han sido alrededor de 100 bicicletas, pero en esta oportunidad, en el 2018, son 13 las bicicletas que le han otorgado los estudiantes de nuestra institución. Y bueno, también han habido bicicletas para General Alvear, que también hay sedes de la universidad en General Alvear. Y bueno, estos estudiantes tienen la posibilidad de renovarla, la beca, el año que viene, cumpliendo determinados requisitos, como todas las becas de la Universidad Nacional de Cuyo. A partir de los requisitos y de pedidos que estuvimos haciendo a esta gestión, de la necesidad de la beca de ayuda económica para transporte y fomentando lo que es la salud del estudiante, se pensó también en la posibilidad de la bicicleta. El estudiante se tiene que postular, ya sea estudiante o aspirante a ingresar a la universidad. Se postula y hay una selección de acuerdo al nivel socioeconómico, a las características de cada familia, al cumplimiento académico del estudiante. Entonces, se evalúan distintos requisitos, distintas situaciones, no solamente es lo económico, el ingreso económico, sino lo que acontece al estudiante en el contexto familiar. Pedidos que tenemos y propuestas es la pronta construcción de la ampliación del comedor para que más estudiantes puedan acceder a la beca de comedor. En la actualidad, en San Rafael tenemos aproximadamente 120 estudiantes de nuestra institución, de la Facultad de Ciencias Aplicadas, que comen en el comedor. Con esta beca hay 30 bandejas más que puedan adquirir a 20 pesos y otras bandejas que tiene el centro estudiante. Pero son muchos más los estudiantes que necesitan comer y disponer de esa posibilidad. Entonces, esa es una de las propuestas, aumentar en lo que tiene que ver con lo deportivo. Estamos construyendo un playón deportivo donde está el parque tecnológico de nuestra facultad. Eso fue a partir de un proyecto que presentamos en conjunto con la Secretaría de Mantenimiento, Obre e Infraestructura, a una convocatoria de la SPU para la construcción de playones deportivos. Así que lo próximo va a ser presentarnos a otra convocatoria o buscar líneas de financiamiento para poder techarlo y que nuestros estudiantes practiquen las actividades deportivas ahí. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.